No habrá más, cuevecitos. Y esta vez, por fin puedo matarte. No tenemos por qué hacer... ¡Sabes que sí! ¡Es lo que somos! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Yo aguanto! ¡Eso no basta! Thor, el chico parece creer que has cambiado. Demuéstralo y detén esto. ¡Basta de echarla! ¡Lucha y muere! ¡No! ¡No! Eres lo que el Padre Supremo hizo de ti. ¡Puedes elegir! ¡Va, Isamori! Thor, piensa por ti. ¡No! 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 ¡Thor, piensa por ti mismo para variar! ¡Tu familia se desmorona! ¡No fingas que me conoces! ¡Acapaste a mi hija! ¡No! ¡No fue así! Traes esto a mi hogar, a mi familia? ¡Si este es el fin, ¡tú morirás primero y después tu hijo! ¡Uno de los dos morirá hoy! ¡Thor, esto no es lo que tú... ¡No se te ocurra! ¡Nombre! ¡Todo iba bien antes de que apareciera Loki! ¡Por poco se contenten! ¡Me hizo creer que las cosas podían cambiar! ¡Dob, escúchame! ¡No me interesa nada de lo que digas! ¡Odin, no! ¡Cierra la puta boca! ¡Dob, escúchame! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué cojones estás esperando? Tu hija... Mi hijo dice que es su amiga. ¡Si intentas hacerle daño! Nunca.